Buenas tardes, señor Brais, a sus órdenes. Bueno, si saben sobre este caso de Guillermo Alarcón, expresidente de Alianza Lima, luego pues que este no se presenta a la lectura de sentencia por fraude en agravio del club. ¿Usted conoce del caso, sabe, lo conoce al señor Guillermo Alarcón? Sí, bueno, yo lamento esto, y más lo lamento por los otros tres directivos, el señor Gallardo, el señor Renzo Chiri y Augusto Donaire. Yo lamento por ellos tres, pero bueno, esto fue que fragoaron un acta de una asamblea de socios y algunos malos manejos económicos que tuvieron, ¿no? Y creo que el responsable directo y único era el señor Guillermo Alarcón. Por eso es que digo que lamento que han involucrado a los otros tres dirigentes. Ahora, entre los delitos en que habría caído, por ejemplo, Guillermo Alarcón, ¿cuáles se encuentran? ¿Cuáles serían los delitos? Bueno, falsificación de documentos, o sea, como le dije, fraguaron un acta de asamblea para conseguir poderes y no sé qué otras cosas, y también que la plata de Alianza iba a la cuenta particular de él, ¿no? Y nunca rindió cuentas, tanto así que la interventora judicial que tiene, la administradora temporal que tiene Alianza en este momento, se está demorando en el armado de la Junta de Creadores porque no ha recibido documentación alguna del señor Alarcón. Ahora, por ello los problemas, entonces, podemos sacar las conclusiones de que existían entre el periodo 2009 y 2012 de la falta de pago a jugadores muchas veces también, ¿no? Por supuesto, o sea, lo que sucede es que ahí había habido ingresos, él mismo se jactaba, había conseguido ingresos récord en Alianza por 7, 8 millones de dólares, pero lamentablemente nunca rindió cuentas, ¿no? Y ahora está pagando eso, pues, o sea, es lógico que lo... Que la justicia tarda, pero llega, ¿no? Y ahí está. Ahora hay una movilización de socios de Alianza que está tratando de ubicarlo para ver si es que se le entrega a la justicia. Claro, esa es la pregunta que tenemos todos, ¿no? ¿Por qué es que no asiste a esta lectura de sentencia? ¿Por qué es que no asiste, pues, a la lectura que debería haberse dado el día de hoy para él cuando los exdirigentes sí lo hicieron, ¿no? Entonces, ¿por qué es que el señor Alarcón... ¿Dónde estará el señor Alarcón? Esa es la pregunta, ¿no? Probablemente alguien del jugado le habrá avisado de que la sentencia era desfavorable para él y por eso es que en este momento está en calidad de jugado. Ahora, en el tema del fraude, por ejemplo, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, lo que pasa es que se vendieron muchos jugadores al extranjero, había ingresos de taquillas, de publicidad y todo, y lo único que se le pedía al señor Alarcón era que rinda cuentas. Nunca rindió una denuncia de un grupo de socios y la justicia ha ordenado que vaya a preso, ¿no? Lo que pasa es que este club es de socios, no es de propiedad de nadie. Y el señor Alarcón, lamentablemente, en su imaginario, pensó que probablemente él era doña de él. Y por eso es que nunca rindió cuentas. Ahora, y producto de esto, sin duda, también se ha visto perjudicada a mucha gente, ¿no? Los mismos jugadores de la Alianza Lima también se vieron perjudicados en su momento, ¿no? Como todo el mundo pudo observar, pudo ver en estos años, del 2009 al 2012, pues que hubo una crisis bastante intensa, bastante fuerte en la Alianza Lima. Usted, como lo conoce al señor Guillermo Alarcón, ¿qué es lo que le recomendaría, por último? Yo creo que se debería poner a derecho, ¿no? Porque, de todas maneras, él podrá estar escondido un tiempo y después va a aparecer. Y lo primero que debe hacer es ponerse a derecho y lo que queremos los socios de Alianza es que rinda cuentas de su gestión. O sea, no ha rendido... Nunca presentó balance. En una asamblea, para contarle como anécdota, donde se entregó un CD, y acá está la gestión económica, y el CD está en blanco. Todos nos fuimos a nuestra casa porque nadie tenía una computadora en la mano. En la casa quisimos ver el balance económico y resulta que el CD está en blanco, ¿no? ¿Dónde está la plata? O sea, de esa clase de, por decirlo de bromas, así es el señor Alarcón. Porque eso ya era una broma, ¿no? No era nada en serio. Pues va a tener que devolver la plata también, ¿no? Bueno, seguramente, ¿no? Bueno, ojalá. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, señor Dávila. No, gracias a usted y gusto. Hasta luego.